Hola, buenos días. Yo me defino como una persona feliz. Quizás pensándolo mucho, soy feliz porque soy un emprendedor social. Hay cosas que me rodean que no me gustan nada, pero he tenido una idea, la he probado en distintas partes y ha funcionado. Con lo cual, esto es lo que me gustaría hoy explicarles. Creo que hemos encontrado una pieza de gran puzzle de piezas de las soluciones. Y hoy, estos 10 minutos que tengo, me gustaría explicarlos. También, a lo mejor soy feliz porque soy apasionado en lo que hago. Todas las personas que estáis aquí en la sala, estamos en el mismo barco. Estoy apasionado en el global health y, sobre todo, soy muy obsesionado en el tema de la prevención. Aquí tenéis a mis tres hijos, igualitos que yo, súper guapos. Aquí ellos están durmiendo plácidamente, no les falta de nada. Es realmente un momento mágico, es la magia de la vida. Pero lo que sí que es este mundo mágico, uterino, en que no todos los seres humanos somos iguales. Cada día nacen en el mundo mil niños seropositivos y más de 5.000 niños con sífilis congénita que han sido infectados durante los nueve meses de gestación. Un niño seropositivo, sin tratamiento, tiene 35% de posibilidades de no poder cumplir el primer año. Y más de un 53% de no poder llegar a cumplir el segundo año. Aquí están mis hijos celebrando su primer año. ¿Qué podemos hacer para que esto pueda ser trasladado a todas las partes del mundo? Y en esto es lo que nosotros estamos enfocados. Ahora también me gustaría, la solución es muy sencilla, es la prevención. En el mundo hay entre unas 15-18 millones de mujeres mayores de 15 años seropositivas. Ellas, igual que todos nosotros, quieren lo mejor para sus hijos. Pero pueden estar contaminando a sus hijos durante los nueve meses de gestación. Con un sencillo análisis de sangre, esto se podría prevenir. Si sabemos que una madre es seropositiva y la medicamos, el bebé tiene un 98% de posibilidades de nacer sano. Y para ello necesitamos buscar una solución que sea sencilla, económica, eficaz, accesible e indolora. La buena noticia es que la tenemos. Ahora me gustaría que tenemos algunas campañas que hemos realizado en Brasil, en Guatemala, que después entraremos un poco más con detalle. Ahora me gustaría que me ayudaran, que aplaudamos una vez cada 5 segundos. Esto es el, en el mundo, cada vez que aplaudimos, una persona entra en el selecto club de los obesos. La obesidad está metida en medio de muchísimos problemas de enfermedades crónicas que estamos sufriendo en el mundo actual. Si ahora, desde hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, problemas renales, algunos cánceres. Si ahora, os vuelvo a pedir, a aplaudir, pero en lugar de 5 segundos, 2 segundos. Este es el ritmo en que fallece una persona en el mundo por un ataque al corazón. Entonces, hace algo más de un año, mi mejor amigo falleció por una de estas malditas enfermedades y esto también se podía haber prevenido, en parte, con un sencillo análisis de sangre. Mirando algún parámetro bioquímico, podríamos tener un poco de prevención. Con lo cual, necesitamos, igual que antes, la pieza de prevención juega un gran rol en esto. Necesitamos, igual que antes, buscar una solución que sea sencilla, económica, eficaz, accesible, indolora. Y otra buena noticia es que también la tenemos. Podemos proteger al bebé que duerme plácidamente en el útero de su madre. Podemos proteger nuestro corazón para que siga palpitando durante muchísimos, muchísimos años. Y esto, la única cosa que necesitamos es un trozo de papel, como este que tengo aquí en la mano, y una lanceta. Aquí lo que hacemos es pinchamos un dedo, colocamos una gota de sangre en estos círculos. Una vez está depositada, lo dejamos secar a temperatura ambiente. Y una vez está seco, lo podemos mandar por correo normal y corriente al laboratorio. No necesitamos ni cadena de frío, no necesitamos ningún tipo de estructura, no tenemos personal especializado para tomar la muestra. Podemos ir a colegios, los niños, no hay ningún trauma. Con lo cual, podemos hacer extensible todos los sistemas de prevención. Con lo cual, ya no necesitamos tener unas grandes estructuras sanitarias. Ya no necesitamos saber dónde están las personas que queremos analizar. Nos importa muy poco la distancia. Y aparte, es un 50-60% más económico que un método tradicional. Con estos tres TIC es la pieza que queremos aportar. Tenemos una parte del mundo que está luchando contra enfermedades, como ha dicho Miguel. Enfermedades tropicales, infecciosas, malaria, sida, etc. Y otra parte del mundo que está luchando contra enfermedades no transmisibles. Son las llamadas enfermedades silenciosas. Enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes. Son enfermedades que no dan ningún síntoma hasta que son demasiado tarde. Esto, primer mundo, tercero, tercero, en países en desarrollo, países en vías de desarrollo. Esto ya no existe. Lo encontramos en el mismo país y lo encontramos incluso en la misma ciudad. Con lo cual, ya no podemos estar esperando que sea el Estado o las grandes organizaciones que nos ayuden a llevar esta sanidad a la población, sino que es ahora que nosotros seamos participativos. Tenemos la pieza, esta del puzzle que les quiero comentar, se basa en esto. Cuidándote tú nos va a ayudar a cuidar a los más necesitados. Y este es un concepto que es nuevo, que no existe, que es el crowdfunding health-health. Yo, y esta pieza la vamos a mostrar el 11 de abril en la Universidad Rey Juan Carlos de aquí de Madrid, donde nos han abierto las puertas, esto es una invitación para que también vuestra universidad quiera participar, para a lo mejor mandar a Miguel a realmente hacer su prueba en campo para luchar contra la malaria y estar todos, haber participado en esto. En el caso, nos abren la puerta para 10.000 alumnos, todos sus alumnos de primer curso de sus cuatro campus. A ellos les vamos a mirar su nivel de riesgo cardiovascular, renal y de diabetes. Son personas sanas, nosotros estudiamos a las personas sanas. Cuando alguien ya tiene síntomas, ya hemos dicho tarde, a mí la prevención ya no me sirve para nada. Estudiamos a personas sanas, podemos ser cualquiera de nosotros y vamos a detectar sus niveles de riesgo cardiovascular, de diabetes o renal. En el mismo momento, tenemos un laboratorio que después a la última sesión, cuando venga Andrés Martínez de EAS, hemos abierto conjuntamente un laboratorio en medio de la selva de Guatemala, hay un vídeo que después os lo mostraremos, en el cual tenemos que una persona de salud, en su mochila, lleva una placa solar, llega a cualquier poblado, sea donde sea, va remontando el río, cuando llega al poblado, saca la placa solar, conecta un ordenador, conecta un ecógrafo y con telemedicina podemos ver la posición del feto. Con nuestro análisis de sangre podemos ver si la madre tiene sida, sífilis o algún tipo de enfermedad que puede transmitir al bebé. Con lo cual, tenemos a Gregorio Marañón en medio de la selva. ¿Cómo podemos juntar los dos mundos? Pues con el crowdfunding Health Health, con una aplicación de SMS, a cualquier estudiante de la universidad le vamos a pedir que nos mande un SMS, en este caso que sean cuatro, porque cada SMS es 1.2 euros, lo máximo que se puede permitir. A mí me interesa que sean, si se puede, sean cinco, todo lo que vengas es bienvenido, pero el concepto es que cuatro personas en Madrid o en Nueva York o en Barcelona o en Bogotá, donde sea, cuatro personas que nos den esta donación equivale a un embarazo saludable, o sea, a una mujer que va a tener durante todos los nueve meses de gestación dos ecografías y dos analíticas de sangre. Es tan fácil como esto. Y si queremos, pues una persona que nos dé una donación puede ayudar a otra persona que no esté en disponibilidad de pagar los gastos. Porque nuestra intención es que todo el mundo tenga acceso a prevención. No podemos poner un precio muy elevado, porque realmente en salud el porcentaje no me sirve para nada. Cuando dicen, si hay un 1% de posibilidades de que tú desarrolles esta enfermedad, yo quiero saber, el que le toca a este 1 es del 100%. Yo quiero saber a todos nosotros en qué nivel de riesgo estamos. Y esto es lo que nosotros hacemos. La próxima campaña que hagamos será para esta persona de aquí, que conocí en diciembre en Brasil. Esta trabaja lo insaciable para luchar, para que se hagan en Sudamérica análisis rutinarios para el HTLV. HTLV es un primo hermano del HIV del SIDA. La única cosa es que si no se detecta, la manera de transmisión es por leche materna. Entonces, por favor, que no nos estropeemos otro momento mágico que tenemos en la vida como es la alimentación de nuestro hijo. Pues muchísimas gracias y aquí estamos. Aplausos 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 Aplausos